¿Qué tal chicos? Aquí les traigo el anexo de Until Dawn. Si están aquí es porque ya debieron haber visto todo el modo historia como lo superé. Afortunadamente logré salvar a la mayoría de los chicos, pero no pude hacerlo con Matt. Se me han quedado atrás algunas pistas de las hermanas, de los mineros también de 1952, y también pistas sobre el hombre misterioso, así que lo que vamos a ver a continuación es dónde estaban y de qué se trataba. Además, se me quedaron algunos tótems en el camino, son seis en total. Vamos a hacer una repasada muy rápida de momentos que me perdí y de qué tendría que haber hecho para que no se hubiera muerto Matt. Así que ahora vamos a comenzar con esto en cualquier instante. ¿Qué te diviertas con la chusma? Bueno, aquí partimos en el capítulo 2. Ah, casi lo olvido. Tienen que encender el generador para ver por dónde van. Está oscuro por ahí. Bien, recibido. Aquí tenemos a Mike y Jessica cuando acabaron de ser exiliados. Sin darme cuenta, hubo un par de momentos de intimidad en que conversaron un par de palabras y que no pude ver porque no seguía Jessica en este preciso instante. Oye, labios cálidos y una foto. Muy bien, me leíste la mente. Ok. Ay, Dios mío. Es perfecta. Somos la mejor pareja del mundo. Vaya, deberías ser modelo. Ten la cámara a mano y quizá te deje empezar mi portafolio de fotos. En la cabaña. Ok. Apuntado. Ese fue un momento. Y una vez iniciada esta conversación. Qué frío hace aquí afuera. Eso es algo a lo que puedo poner. Aquí se viene la parte 2. Ah, se me ocurren varias cosas. Parece que este sitio ya no recibe mucho cariño. Es una pena. Con el tema de qué pasó con Sam y la pelea con Matt. Bueno, ¿y a qué vino ese pique de músculos que tuvieron tú y Matt? Ah, ya sabes. Todo es para lucirme un poco ante mi dama. Ay, vaya. ¿Todo fue para impresionarme? Bueno, cuando tienes buena materia prima hay que lucirla. Ok, parecías estar muy alterado con el asunto. Mira, pongámonos sinceros. El tipo estaba meando alrededor de M. Como ahora se la tira a él, yo ya no puedo hablar con ella. Es un país libre. Siguiente momento. Vamos. Muy bien, Josh. A ver si sabes qué hacer para tener agua caliente en tu gran y lujoso refugio. Pues en el mismo capítulo, cuando había que ir a calentar el agua del baño, antes de eso, debí haberme dado una vuelta a ver la habitación de Hannah. ¿Qué fue eso? Y bueno, estaba justo por aquí. Les presento la habitación de Hannah. Pueden ver a simple vista que le gustan mucho sus mariposas. Y el púrpura, por supuesto. Un par de pistas nuevas, como esta. Hannah, Josh y Beth. Están invitados a la fiesta de Halloween de Sam. 31 de octubre de 2013. Hay que ir disfrazados. Y miren nada más, que es la postal de Dr. G. Siguiendo el recorrido por la pieza de Hannah, tenemos esto. La tarjeta de el tatuador Johan de Smith de Vancouver. Tatuadora artista. Tienes cita para el 18 de marzo del 2013 a las 9.30. Te harás esa mariposa. Vaya. Las cosas de Hannah. Ya lo sabíamos. Aquí tienen el baúl de los recuerdos de Hannah. Feliz Navidad. Con cariño. Josh. Y aquí, un poco más profundo, tenemos esto. Un pedazo de revista. Vaya, no puede ser otro que Mike. Mike y Hannah Washington. ¿Qué tenemos? Resultados de compatibilidad amorosa. Mayoría de C. Oh, oh. Esto no funcionará. Él es un tipo fortachón, temerario, y tú prefieres quedarte en casa tejiendo y practicando sol menor con el piano. Será mejor que te rindas. O eso, o haz alguna locura. Escápate de tu casa. Hazte un tatuaje, lo que sea, para atraer su arrebatadora atención. Todo sea por el amor, ¿no? Pues lánzate. Bueno, tal vez por eso se hizo el tatuaje. Estaba loquita por Mike. Y aquí hay algo más. Querida Hannah, sería para mí un honor que pudieras venir a mi gran fiesta. Es a las 19 del 13 de julio del 2013. En el siguiente lugar. La casa de Mike. Confirma tu asistencia. Y bueno, cuando la levantas, más fotos. Claro que le gustaba. Loca por Mike. Y eso fue el recorrido maravilloso a la pieza de Hannah. un poco más de detalles en su cama. Que quedó bastante bien hecha. Y... Pues no hay nada más que hacer por aquí. Más mariposas. Y eso es. Pasamos entonces al siguiente capítulo. Jessica se está escondiendo y haciendo la chistosa en ese momento en que nuestro amigo Mike se asusta con la máscara del tractor. ¿Se acuerdan? Pues... había un camino que no había visto que era por acá. ¿Y a dónde conducía ese camino? Pues... nada más y nada menos que a ese tótem de que está justo ahí. El tótem perdido número uno. Los renos o los alces son la clave. Bueno, en ese minuto no tenía ni idea. ¿En serio? No es gracioso. Una vez que llegan a la cabaña con Jessica Mike se encuentra un libro de nativos americanos mitos y leyendas de Joseph Panlic. Hace tanto frío ahora mismo que mi lengua se quedaría pegada a tu mástil. La madre Osa regresó. Estaba enojada y atacó al mercader pero éste consiguió escapar con las pieles de los cachorros. La escena fue presenciada por un águila que cayó en picada sobre el mercader mientras éste huía entre los árboles. Sin embargo, un disparo asustó al águila que huyó. El mercader casi había salido del bosque y estaba exultante pensando en todo el dinero que tendría dentro de poco. Pero un gran árbol cayó y le bloqueó el paso. Tuvo que dar la vuelta y buscar otra ruta. Fue entonces cuando se volvió a encontrar con la Osa. El gran espíritu lo había detenido y la Osa obtuvo su venganza. Hacer enojar a la tierra es como sacrificar tu propia vida. El gran espíritu lo ve todo. Recuérdalo y tenlo muy presente. El respeto es el principal mandamiento de la tribu. Señales y símbolos de los nativos americanos. Los nativos americanos empleaban símbolos y señales rayados en árboles o embarrados en muros para comunicarse con los demás miembros de la tribu. Muchos símbolos representaban creencias religiosas o espirituales. Otros avisaban de peligros u ofrecían protección y algunos señalaban terrenos aptos para la caza. La mayoría de los símbolos eran característicos de la tribu de forma que las otras tribus no podían reconocerlos. Imagen del símbolo de un cazador terreno apto para la caza. Imagen del símbolo de una mariposa una visión o un sueño del futuro. Imagen del símbolo de una calavera un amuleto o hechizo que brinda protección ante los espíritus malignos. Ese tercero lo vimos bajo las minas cerca de unas atrapasueños. Así que seguramente nuestro amigo Casa Wendigos que tiene parientes ancestrales de nativos tenía este conocimiento. ¿Chicas estaban comunicándonos algo? No tengo idea pero no sé si prefiero que sea cierto o no. Bien. Deberíamos averiguarlo. Después de utilizar la Ouija y en el momento en que teníamos que ir a la biblioteca me perdí por aquí la oportunidad de encontrar otra pista. Josh se alucinó un poco con lo del espiritismo. Bueno, por fuera parecía tranquilo pero en realidad no debimos haber mencionado a sus hermanas. Bueno, precisamente por eso regresamos aquí. Ya, pero quizás una sesión de espiritismo sea pasarse un poco. Y aquí están la funda de los lentes de Hannah. ¿Ah? eso es una de las cosas. Mientras tanto, cuando ya bajábamos camino a la biblioteca había aquí una rendija muy oculta que no pude ver antes. exacto. ¿Por qué luz ahí abajo? Justamente Josh había bajado las escaleras hace unos minutos. Estuve pensando en algo que vi antes con Sam. ¿Qué? Pues encontramos un cartel de Sebusca muy al estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y eso qué? Y Sam creía que había alguien siguiéndola por todas partes. ¿Entonces insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? No sé, tal vez fuera él quien estaba en el sótano antes. ¿Qué? Bajo estos tablones en la biblioteca, la luz y yo encontré esa carta enfermiza. Chris, si es así como pretendes hacerme sentir mejor, estás despedido. Luego del capítulo cuatro, cuando Mike está buscando desesperada en el de Jessica, aparecerá el próximo tótem que me perdí. ¡Jessica! sí, el tótem perdido estaba cerca de por acá. Lo único que había que hacer era bajar estas escaleras. y ahí lo tienen. El tótem que no había visto. Haz cariño al lobito. Era una guía bastante útil. Lástima que no lo supe antes, pero por suerte hice lo correcto, así que está bien. Capítulo cinco. Tengan todos en cuenta que el rescate de los mineros se completará mañana 5 de enero. Como se desconoce el número de sobrevivientes, les recomendamos que preparen todos camas en el pabellón A. ¿Y qué tenemos atrás? Necesitarás una pieza para la nariz. Esos tipos huelen terrible. ¡Tú! Esa pista me la había perdido. Estaba justo a la entrada después de ingresar al manicomio. Tenemos otra pista perdida y era cuando me había por acá en el momento en que veía la sombra del lobito me puse tan nervioso que no vi esta habitación. Veamos qué hay en ella. Responder de inmediato. Debemos mantener a raya a toda costa a los periodistas y demás viscones. Dios, ¿cómo no iba a querer a alguien a la prensa husmeando por aquí? Nuevos datos del incidente. Llegaron 12 sobrevivientes al manicomio con muestras de trauma mental. Puede ser preciso controlar a la prensa local ahora que huelen sangre. Se están volviendo mi problema. Se pide consejo de actuación. Eso fuera todo por ahí. Mientras tanto cuando tenemos aquí a Matt caminando con Emily buscando la torre de radio cuando ella se va a buscar a los alces ya saben que había para allá debía haberla ignorado por un momento porque aquí había una caseta que tenía una pista muy interesante. el celular de Beth y bueno como detalle cuando me acerqué a la esquina no me atreví a leer esto eso era todo lo que pasaba si apretaba el X bueno y aquí viene esto que ya saben después cuando avanzan hasta la torre hasta la torre de radio sorteando el problema de los alces había un tótem que no pude advertir pues estaba tan nervioso que no lo pude ver aquí estaba nuestro tótem y nos guiaba de algo que podía ser clave no dispares por suerte tomé la decisión acertada también pues cuando se está cayendo Emily aquí pues la torre de radio se va directo a las minas podrán ver lo que sucedería si Matt no se preocupaba tanto de salvarla comienza la misión salvemos la vida de Matt si Matt soy tu ángel de la guardia y ya sé lo que pasaría si haces lo correcto así que trata de ser un poco menos buena por favor Matt ay Dios Matt ayúdame por favor ya voy ya voy el diviesto está muy inestable Matt tienes que hacer algo ya ¿qué estás esperando? estoy pensando déjame pensar no pienses idiota solo sácame de aquí traspasemos la culpa te vi con Mike por eso te sigue gustando Mike él si piensa Matt yo no si voy a ser más malo todavía te vi con él diablos Matt solo estábamos hablando en serio no es el momento por supuesto que es el momento bueno insistamos solo dime qué pasa nada Matt por Dios solo admítelo estaba confundida y te lo cogiste por favor Matt lo siento ahora por favor podría sacarme de esta maldita torre por favor por favor Matt haz algo me voy a un lugar seguro voy a saltar Matt por Dios solo intento acercarme a ti de la mejor forma posible idiota limítate a sacarme de aquí me voy que disfrutes tu viaje ¡Emily! bueno y así Matt no sufre ningún daño continuamos buscando cosas que se nos quedaron atrás aquí tenemos una pequeña pista que dejé atrás con Ashley y es la siguiente una tarjeta de la viande Jack Mahoney venta de equipo para mataderos y bueno ¿recuerdan esto? entrando a esta habitación en la zona donde estaban las tijeras había otra pista muy escondida y estaba justo por aquí por favor vire a la derecha dije derecha demonios si eso es aquí estaba la pista pues ven ese punto titilando aquí tenemos algo oculto entre estas cajas una cámara de video ¿crees? ¿crees que es ese sujeto? pues eso tendría sentido supongo no me gusta que me observen mejor vete al diablo ahora está mejor bueno una vez que nuestra amiga Sam ha sobrevivido la persecución con el payaso en el capítulo 7 y visto las pistas del doctor del doctor Kiko me olvidé de ver una sola de las pistas la cámara de video que estaba justo aquí y bueno con eso completamos todas las pistas del hombre misterioso mientras tanto tenemos aquí a Emily aún con vida lo que me permite encontrar otra pista más de los mineros una máquina de chequear una gran pista tal vez cuando no pudo escapar por este hielo resbaladizo también olvidé algunas pistas y están justo aquí primero los mismísimos lentes de Hannah justo aquí bajo la mina y no sólo eso pues detrás de estos tablones podrán ver otra revelación pues tenemos aquí la fecha de la caída historia de dos hermanas completado todas las pistas de las dos hermanas están aquí luego en este capítulo 8 en vez de haberme devuelto debí haber elegido la opción de esconderme pues eso me llevaría por otro camino si se fijan rodé por otro lugar pollo ¿qué? ay carajo mierda ay dios muy bien dios mío está bien bien vamos y llegar aquí me permitiría encontrar una nueva pista que estaba bastante oculta una pista de los mineros me parece saludos de Calgary dice me la pasé en grande Billy llámame si pasas por Calgary Loretta besos yo creí creí que iba a ayudarnos el tipo de lanzallamas pues ya estamos perdidos no eso significa que tenemos que ser fuertes tenemos que hacernos cargo y aquí estaba la otra pista no sé si podré que no me pude dar cuenta tenía que revisar la página anterior nada más que eso el wendigo esta criatura existe y es muy peligrosa si estás leyendo esto seguramente tienes preguntas sin embargo yo no poseo todas las respuestas todo esto son pruebas e historias sobre mi propia experiencia ¿se acuerdan de esta escena no se preocupen que esto lo hago solo por el tótem para que lo puedan ver y ese tótem está justamente aquí me parece que es mamá wendigo y josh mientras tanto tenemos aquí a nuestra querida sam subiendo el riesco yo me bajé de inmediato por aquí en la izquierda y lo que no hice fue haber subido esta escalera hacerlo me permitiría encontrar nuevas pistas porque justamente aquí al final estaba uno de los últimos tótem aquí al final estaba uno de los últimos tótem que me faltaban por encontrar junto a uno que encontraré un poco más adelante este un tótem de muerte ahí completé todo en mis tótem el que me falta se lo mostraré enseguida capítulo 10 tenemos aquí a josh no eres real no lo eres jenna y en el momento en que se llevan a josh tenemos a un superviviente Matt que ha estado buscando la salida de las minas durante toda la noche prendemos aquí el encendedor listo ya se puede ver hay cuidado estuvo cerca eso se encontraron jessica y Matt ¿cómo es posible que sigas con vida? sí infórmale lo que sabes algo raro pasa esta noche alguien juega con nosotros aquí arriba no ¿qué? no es alguien más bien es algo jessica fue 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 una noche muy dura estás confundida no te digo está bien no 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 pretendía asustarte Dios ¿puedes moverte? sí vamos jessica vamos entonces a hacer lo posible para que no se mueran ninguno de los dos ahora el camino a la escuela de jessica no será tan malo pues ahora va con Matt en este sitio fue donde olvidé mi tótem este sí que es el último que me faltaba bueno aquí era un tótem de guía no perdón un tótem de pérdida se veía Mike siendo calcinado por el fuego a este paso ¿cuándo vamos a terminar? vamos adelante chica chicoteala usa el látigo bueno esto ya lo viví pero con jessica ahora Matt lleva la delantera y nos guiará haz lo tuyo mató mía mierda jess ¿por dónde? escóndete vamos jess sin moverse sin moverse te duele ay Dios está bien está bien vamos tenemos que hacerlo hay que salir de aquí vamos 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 jess vamos jess esconderse juntos o la abandonamos jajaja esconderse juntos por supuesto quiero salvarlos a todos y así fue como salve a jess y a Matt solo queda la última parte salvar al resto de los chicos está todo listo se escapa primero Chris por supuesto que salvamos a Mike aquí se salva a Emily chmes a 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 Son of a... Ashley? Solo falta Mike, vamos, uno más. Esa es pelumna ante esta pipa. Esa maldívola. Listo. A correr por la gloria y por la salvación de todo el mundo. Sí señores, así es cuando salvas a todos. Tenemos contacto visual, la estructura está totalmente destrozada. Cambio. Espera, estoy viendo algo. Parece que hay sobrevivientes. Iniciando rescate. El viejo... No sé muy bien cómo describirlo. Dijiste que al principio creías que los acosaba. ¿Alguien más en el grupo pensaba lo mismo? Sí, claro. ¿Es posible que ellos lo mataran? ¿Qué? No, que va... No, no, no lo entiende. No lo entiende. Si él los atacó... Me salvó la vida. Y yo lo vi morir. Oí a Jessica. No sé cómo llegó hasta allí ni por qué, pero sé que era ella. Me la puso en la cara. Aquí, delante de mi nariz. Casi me dispara. Estuvo a punto de dispararme el muy desgraciado. Sales con un tipo durante toda la vida. ¿Crees que lo conoces? Y mira, en serio, este se lleva el premio. Yo estaba... Ahí mismo. Pude haber hecho algo. Intenté, intenté hacer algo. No fui capaz. ¿Cómo acabaste en las minas? Alguien me arrastró y me agarró y... ¿Y qué fue lo que viste? No lo sé. No, no sé. Estaba fuera de sus cabales. Quiso lastimarnos. Y... Yo... Yo creía que había atacado a Jess. Creí que éramos unidos. Después de la desaparición de sus hermanas, vine a hablar conmigo. Dijo que era la única que lo comprendía. Yo creí... que teníamos una conexión. Si necesitas hablar con alguien... Estoy bien. A veces, tras una experiencia traumática... Dije que estoy bien. Lo... Lo... Apuñalé. Y... Luego intenté escapar. Pero no lo sabía. No lo sabía. Lo juro. ¿No sabías? ¿A quién apuñalaste? A... Apuñalé al loco. Solo que no sabía que era Josh. Pero resultó que él era el psicópata. ¿Cómo íbamos a saber que Josh tenía una sierra y una pistola y...? ¡Ay, Dios mío! El siguiente es el cerebro de albóndiga. ¿Lo va a maltratar un poco por mí? Disculpa. Cerebro de albóndiga, Mr. Músculo. Matthew, el hombre insoportable. ¿Hay algo que tengamos que saber? Ah, no. Nada importante. Solo que... Bueno, me abandonó al borde de la muerte en una torre que se estaba derrumbando como el mayor patán del mundo. Tu amiga Ashley nos dijo que intentó ayudarte. No. No. Dijo que te oyó gritar. No. No a mí. Mike. ¿Qué recuerdas? Vino a buscarme. Sí vino. ¿A buscarte? ¿Dónde está? Está vivo. Tiene que escucharme. No me importa si me creo o no. No importa porque lo hará. Tiene que bajar a las minas. ¿Qué hay en las minas, Sam? Vi lo que hay ahí. Y pagaría por olvidarlo. Y así es, chicos. Se salvaron todos en esta versión. Lo que se viene a continuación es... Más muerte. Y destrucción. Bueno, y tenemos aquí a Josh. Como habíamos visto anteriormente. Hay algo hacia abajo. Detectamos a un sobreviviente. Un sobreviviente. Repito. Es eso. Mierda. Mierda. ¡Atrás! ¡No! 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 Mierda. 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 Pero no estábamos solos en el bosque aquella noche. Al seguir el rastro del Macapitio, seguí el rastro de algo más. El Macapitio obligó a sus amigas a ir a la montaña. No pude hacer nada. No pude salvarlas. Pero pude vengarlas. Casé al huéndigo y le prendí fuego. El Macapitio había muerto. Ahí tienen al Macapitio y la explicación de quién perseguía a Ana y Beth. Pues era el huéndigo primordial, podría decirse. El primero de todos, el que estuvo cazando al abuelo de nuestro amigo Matawendigos. Así que el Macapitio. Bueno chicos, gracias por acompañarme una vez más. Lo próximo que subiré es Until Dawn nuevamente. Voy a hacer la partida completa, pero con las decisiones más estúpidas, egoístas y temerarias de todas. ¿El resultado? Pues espero que mueran todos. Qué sé yo. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.